No quiero estar cerca a tu lado sin besarte No quiero ser tan solo un amigo Odio pensar que tu amor no se ha solo para mi corazón Sé que hablamos y aclaramos no haber compromiso La verdad es que te extraño y no quiero verte ajena Siento que tu amor se está escapando de mí Porque sin tu amor ya no sé qué hacer Te extraño tanto y quiero volver Sé que mal no ha sido fácil Pero tú y yo nos queremos bien Dime que tu amor solo es para mí Quiero escucharlo salir de ti Mi corazón siente que va a morir Hoy no imagino hay otro querer Quiero gritarle a todo el mundo que eres mía Ya no quiero esconder nuestro amor No quiero esconder nuestro amor Siempre decimos adiós No puedo más Pero aquí estamos haciendo el amor No sé qué hacer Sé que hablamos y aclaramos no haber compromiso Quise conocer más gente Pero eso no es para mí Sé que tú sientes lo mismo por mí Porque sin tu amor ya no sé qué hacer Te extraño tanto y quiero volver Sé que mal no ha sido fácil Pero tú y yo nos queremos bien Dime que tu amor solo es para mí Quiero escucharlo salir de ti Mi corazón siente que va a morir Cuando imagino hay otro querer Sé que amor ya no sé qué hacer Te extraño tanto y quiero volver Sé que amar no ha sido fácil Pero tú y yo nos queremos bien Dime que tu amor solo es para mí Quiero escucharlo salir de ti Mi corazón siente que va a morir Cuando imagino hay otro que hará Porque sin tu amor ya no sé qué hacer Te extraño tanto y quiero volver Sé que amar no ha sido fácil Pero tú y yo nos queremos bien Dime que tu amor solo es para mí Quiero escucharlo salir de ti Mi corazón siente que va a morir Cuando imagino hay otro que hará Pero tú y yo nos queremos bien Gracias.